buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos la guerra está servida entre sofía suez con nivel en este van y es que ayer tuvimos más y más resulta que ver en este van ayer subía hasta la casa de guadelais para hacer una entrevista a los concursantes del tiempo de descuento mel en este van y va a entrevistar a los concursantes que están expulsos que están con una posible expulsión para esta semana y entre ellos estaba estela grande belén tuve que hacer una serie de preguntas y en este caso le hizo una pregunta a estela sobre sofía la pregunta no era otra sino que temas la relación de sofía suez con al acercarte tú aquí con jiménez claro ella en vez de decir temas la reacción de sofía dijo temas la reacción de sofía en ese momento pues las redes empezaron a arder como sabemos las redes están encima de todo no se le escapa nada a nadie y empezaron a decir que belén había llamado fea a sofía en ese momento como sabemos sofía que tampoco deja pasar una no tuvo otra cosa que hacer que poner en instagram unas palabras que para nada nos parecen bien porque lo que dijo lo que le ha dicho sido lo siguiente jajaja tu hija es un escándalo más te valdría pagarle una operación de estética en vez de mandar la manchester de la vergüenza que da palabras que nos parecen muy pero que muy inapropiadas muy pero que muy feas porque para empezar señorita sofía andrea janeiro no se ha metido contigo para que tú tengas que hablar de ella de esa forma no eres quien para insultar tampoco a nadie ya hay que decir que lo que tuvo belén fue un lapsus y si tú tienes que meterte con alguien pues planta la cara belén pero no tienes por qué plantarle cara a su hija nosotros eso no nos pareció bien y ella se ve que tampoco porque después de poner el mensaje del cual os ponemos de imagen para que podáis ver ha cogido y lo ha borrado por lo visto esta mujer le ha dado vergüenza de sus propias palabras y lo ha quitado y ha puesto un comentario un poco más sutil que ha puesto acción reacción luego no vale llorar unas palabras que imaginamos que ver esteban va a pasar olímpicamente de esas palabras y lo que nos parece es que sofía cada vez se está echando más tierra cita sobre su tejado y más tierra cita sobre ella misma cada vez que se enfrenta a una colaboradora o cada vez que sofía intenta reclamar algo siempre acaba por los suelos porque hay que decir que nunca lleva la razón esta mujer quiere fama y por lo visto va a cualquier precio pero nosotros sofía lo sentimos mucho pero últimamente no te compramos nada y bueno como siempre esta es nuestra opinión pero por supuesto que en choni chanel estaremos encantadas de escuchar la vuestra gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa